Hotel Hostalia presenta Tenemos todo el mes para apartar fechas para las posadas que ya están aquí a la vuelta de la esquina 20% de descuento mencionando obviamente que lo vieron en Arriba Corazones Para cualquier fecha, cualquier horario, cualquier salón, cualquier cantidad de personas no hay ningún problema El descuento va automático mencionando como les digo Arriba Corazones, esto es bien bien importante Excelente Sonia, oye platícanos un poquito acerca de lo que viene para este mes de noviembre también Sí, para el mes de noviembre y principios de diciembre, como ya es recurrente en la ciudad de Guadalajara Tenemos la Feria Internacional del Libro Y como es una fecha muy muy concurrida, prefiero ya desde ahorita irles mencionando las promociones Y tenemos una muy muy especial también solo para ustedes Excelente De mil quinientos pesos la habitación, sencilla o doble con el desayuno incluido Para todas las fechas que dura la fil, generalmente es una semana Del veintiséis al treinta o dos de diciembre más o menos Esas fechas muy muy importantes, cualquiera va a estar en mil quinientos pesos la habitación Ya con los desayunos, ya con los impuestos No tienen que preocuparse por absolutamente nada más, más que reservar El tema es que marquen desde ahorita para que aparten su lugar Porque obviamente por la fil se llenan, los hoteles se llenan, el hotel Hostalia Y la idea es que no se queden fuera de este Sí, sobre todo la zona, la zona es muy muy concurrida Entonces cuanto más rápido lo hagan Muy cerquita de la acta Exactamente, estamos a cinco minutos en coche, quince caminando Entonces no estamos ahí en el tráfico ni mucho menos Pero estamos bien bien cerquita Y con esta tarifa súper especial, pues que llamen para reservar ¿Recuerdan su teléfono, Sonia, por favor? Claro, treinta y ocho ochenta, setenta y dos cincuenta Estamos en Lázaro Cárdenas, número veintisiete ochenta, en Jardines del Bosque También les doy el correo reservaciones, arroba, hostaliahotel.com Por cualquiera de las dos vías, estamos para atenderles El equipo ya sabe que la tarifa especial para ustedes es de mil quinientos pesos Para una o dos personas, impuestos y desayunos incluidos Excelente, mil quinientos pesos para la gente que marca y que diga que nos vieron arriba corazones Para cualquier fecha durante la fil Excelente, gracias Sonia, que tengan un bonito día A ustedes, gracias por verlos y por estar aquí con ustedes Gracias Sonia Gracias, hasta luego Muchas gracias por todo Vamos a esto, adelante Hotel Hostalia presentó